Así marcha el nuevo puente en la palma de Pérez Celedón. En la comunidad existe cierta preocupación por algún atraso que pueda provocar las intensas lluvias que están cayendo en el cantón, situación que por el momento es descartada por el alcalde generaleño. Podemos hablar de que los avances que se tienen ahí en lo que es el ocimiento de las fundaciones, pues avanzan de manera normal, razonable, sabiendo las condiciones de clima, ¿verdad? O sea, el aprovechamiento de toda la mañana, el aprovechamiento ya en la tarde hasta donde nos permita el clima, porque tampoco es que podemos aprovechar. Así que yo creo que el avance es propio del tiempo en el que estamos, es decir, en la época lluviosa, obviamente los días de verano que se aprovechan, pues eso es ganancia y compensa tal vez otros días donde la lluvia no nos queda, más de una, dos o tres de la tarde. Pero para la época en la que estamos, consideramos que es un avance razonable en el que está. El jerarca municipal también dejó claro que la obra debe estar lista antes que termine este 2021. Para este cierre de año, Dios mediante, sabemos que vienen los momentos más fuertes a nivel de lluvia, dígase octubre, noviembre inclusive, pero ya sobre el cierre de año que aprovechamos prácticamente 10, 12 horas de luz de trabajo, pues vamos a avanzar muy satisfactoriamente. Y como administración, lo que más nos interesa y como comunidad, por los aportes que ahí se están realizando, pues es terminar la obra lo antes posible. La estructura que se construye en La Palma tiene características diferentes a los puentes de caja que habitualmente se levantan aquí en Pérez Celedón. Ahí lo que vamos a hacer no es un puente de caja, sino cuatro puentes en caja, o sea, como las estructuras que vemos usualmente de una sola abertura, nada más que van a ser cuatro unidas. Eso por la longitud que tiene ese puente y además también por el diseño ingeniero que se hizo en su momento. Así que va a ser un diseño totalmente novedoso ese puente que veamos ahí en la comunidad de La Palma. Los vecinos esperan con ansias la estructura que viene a sustituir a la anterior que fue arrastrada a finales del año pasado.